85% de aumento que acumulan los remedios, atención con este dato, los remedios que son en general los que más necesitan nuestros abuelos. Si no tenés derecho a enfermarte en realidad, corre estar sanito porque 85% en un año lideran el ranking de los aumentos con una inflación aproximadamente anual del 54%, sin embargo los medicamentos subieron mucho más, 85%, encima de los aumentos del transporte, encima de alimentos, de bebidas, de celulares, lideran el ranking de aumento de precios. Y la consecuencia directa es que cayeron las ventas, según datos del INDEC, los remedios, accesorios y equipos para la salud en agosto costaban un 84,2% más caro que un año atrás en Capital y Gran Buenos Aires, mientras que en el interior se detectaron alzas todavía mayores, 87,8% en el noreste, 89% en Cuyo, 90% en la región pampeana, 90% en la Patagonia. Esto es de acuerdo a registros del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital, medicamentos, por ejemplo, como la levotiroxina para las tiroides, pasaron de 227 de un año atrás a 494. En los últimos tres años la inflación creció obviamente más que las jubilaciones, pero los medicamentos crecieron, los precios de medicamentos en tres años crecieron un 30% más que el aumento de las jubilaciones. Con lo cual, para los jubilados es muy difícil comprar medicamentos, pero para la gente en general, no solo para los jubilados. La explicación que dan los laboratorios es que como los medicamentos utilizan para la elaboración drogas importadas, Y el dólar obviamente sube, la moneda y el peso argentino se devalúa, esto produjo un fuerte impacto. Cada evaluación fue impactando en el precio y la última devaluación, la de agosto, bueno, hace que ahora el porcentaje llegue a 85% de suba del precio de medicamentos, promedio, promedio, en un año. No hay derecho a enfermarse. No hay derecho a enfermarse.